Feliz día mamá Feliz día mamita Te amo mucho De verdad No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Feliz día mamá Feliz día mamá Feliz día mamá Bueno, desearles un feliz día a las madres Aquí desde el Prime Cinema Es un saludo cordial De todos los chicos Asher y de Candy Bar El protagonista eres tú Feliz día mamá